Música Las Escuelas Populares de Formación en Género es un convenio que surge del Consejo Nacional de las Mujeres con la Universidad Nacional de La Rioja. El Consejo Nacional de las Mujeres desde el 2003 implementa en varias universidades este programa que busca generar a través de espacios de taller análisis sobre diferentes temáticas que tienen que ver con el género. Reflexionar, debatir, analizar con la participación de diferentes personas de la comunidad, referentes de las organizaciones de la sociedad civil, del Estado, representantes de sindicatos, estudiantiles, representantes políticas estos temas que son tan importantes, por ejemplo, perspectiva de género, violencia de género, diversidad sexual, trata, salud sexual e identidad de género e igualdad de género. Son seis encuentros, tres en octubre, dos en noviembre y uno en diciembre se van a realizar acá en la universidad los sábados de nueve a trece horas. Soy la coordinadora de la Casa de la Mujer Santa Mónica que es parte de la Fundación Vamos a Andar. Soy una brasileña que hace 17 años que estoy en la Argentina y me gusta mucho y agradezco estar acá en La Rioja ahora viviendo. En la Casa de la Mujer Santa Mónica hace poco que está, desde 2014 trabajamos todo lo que es la temática de la prevención y la atención en violencia contra la mujer, la violencia de género. Trabajamos todo lo que es también el trabajo con adolescentes, con jóvenes, la cuestión de los noviazgos violentos, vamos por escuelas, por los centros de salud y trabajamos también lo que son los talleres de oficio justamente para lograr una salida laboral para las mujeres que son víctimas de violencia. Se generó en la Secretaría de Extensión una comisión de género y diversidad que está funcionando desde el año pasado y que es el espacio que pudo articular y realizar concretamente estas escuelas con el Consejo Nacional. Y algo muy importante que en este momento está en el tratamiento del Consejo Superior es un protocolo de intervención entre situaciones de violencia de género en relaciones que surgen dentro de la universidad, es decir, relaciones educativas y laborales de personas dentro de la universidad. Bueno, yo soy Karola Abrito, de Luibano 3, pertenezco a la Mesa de Gestión, ama de casa, tengo cuatro niños de edades de 14 a dos años y medio. Primero, una inquietud mía personal es yo crecer como persona y así abocarme a lo que yo estoy trabajando con niños. Hay ciertas inquietudes que ellos tienen conmigo de preguntas que por ahí no se las hacer responder o si ellos tuvieran algún caso de... Tengo muchas niñas adolescentes, muchas mamás jóvenes, entonces si ellas tuvieran alguna inquietud, ser una ayuda para ellas. Vengo a esto, a la universidad, a prepararme a la Escuela Popular de Género. Mi nombre es Solange Lisette Luna Navallo, tengo 32 años. Toda mi vida siempre fui igual, siempre tuve en claro lo que quise ser. Por suerte vine a caer en esta sociedad con un tiempo un poco ya... las cosas un poco más acomodadas, pero a otras compañeras fue un poco más complicado. Me aporté muchísimo para el tema de la lucha que tuvimos que llevar a cabo para el tema del cambio de identidad de género, en la cual un grupo de ocho personas aquí en la provincia fuimos las primeras en poder tener ese beneficio del cambio de identidad de género. Y una lucha, digo, ¿por qué? Porque nos costó hasta enfrentarnos a funcionarios, a distintos colores políticos, para poder llegar a este cambio de identidad. Y bueno, finalmente hasta llegamos a la plaza del Congreso, al Senado allá, para poder presenciar la aprobación de la Ley 26.743, que es la que nos dio a nosotras prácticamente el nacer en esta vida como mujeres, ¿no? Yo soy modista, soy conocida aquí en la provincia, soy peluquera también, y mi hobby es trabajar para los demás, ayudar a lo que más se pueda. Me considero una de las personas que lleva la voz de todas las compañeras, mayormente de las compañeras de hoy en día en zonas rojas, y bueno, vine a este curso, para este taller, para poder informarme un poco más y poder llevarle a las compañeras la información de estos talleres, ¿no? Soy una contante luchadora con el tema de la salud, ¿no? Que es uno de los temas que me preocupa muchísimo, la salud de La Rioja. He visto mucho abandono de personas para con nosotras, ¿no? Mayormente para las compañeras que por ahí no cuentan con una obra social. Hoy en día está muy a la vista nuestro tema, ¿no? Antes era muy marginal ver una chica trans, ver una lesbiana, y bueno, yo conozco a chicas que ya son grandes y siguen siendo nombradas con el nombre de varón, más allá que ya tengan su cambio de identidad, pero la gente de antes como que lo tiene tan marcado. Y bueno, hoy en día las compañeras que van saliendo tienen otro pasar, ya es otra cosa, es algo más liberal. Y exigir ser tratadas como corresponde, porque tienen una ley que las ampara, que nos ampara. En realidad antes era distinto, el trato con la policía también era complicado, porque ponerle, si ibas a un baile, no podías ingresar al baño de damas, por más que vayas vestida como mujer, porque la ley no te lo permitía. Tu documento decía tu nombre de varón. Y bueno, obviamente que todavía no se terminan por ahí de acostumbrar el tema del trato. Es muy complicado. Hay personas que te siguen tratando con el nombre de varón o con él, él, o sigue él, y con esas cosas del artículo que por ahí son las que molestan. Somos muchos y muchas las que estamos trabajando en esta temática, y que cree que todo este grupo está convencido de que hay que transformar desde lo cotidiano, y que es necesaria esa transformación, porque hemos sido educados, todos y todas, desde modelos patriarcales, desde modelos donde las diferencias sexuales son vistas, se instalan en una forma que impactan las relaciones cotidianamente, y generan desigualdades, que esas desigualdades se ven en los ámbitos educativos, en los ámbitos laborales, y que generan situaciones de violencia, de discriminación, llegando a situaciones de femicidio, y situaciones preocupantes que hoy la sociedad argentina, la sociedad riojana, tiene que repensar estrategias para que esto se transforme. ¡Gracias!